¡A la misma, Juan! ¡A la misma, Juan! ¡Soy sin, soy sin! ¡A la, la, la! ¡Muchas gracias, presidente municipal! Vamos a recibir las palabras del ingeniero Cipriano Chávez Pedraza, presidente municipal electo de Xiquilpa Hidalgo. ¡A la, la! ¡A la, la, la! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amigos y amigas de Xiquilpa, ya empezamos a hacer historia. Por primera vez, las siglas de Acción Nacional van a estar ondeando su bandera en Xiquilpa y se va a hacer bien, se va a hacer un buen gobierno. Gracias, licenciado Alejandro. Por tu apoyo, ya han llevado a Xiquilpa millones de pesos. Millones de pesos para Xiquilpa, gracias a tu gestión. Te reconocemos. Te agradecemos. De verdad, son personas honestas, son personas luchadoras, son personas que están pensando siempre en el pueblo. Yo quisiera darle el micrófono a muchísimas personas aquí, de verdad. Yo quisiera omitir mi participación, mejor dársela a ustedes, porque ustedes hicieron la diferencia, porque de simples ciudadanos se convirtieron en vigilantes, se convirtieron en policías, se convirtieron en cazamapaches, se convirtieron en políticos. Tanto que odiamos a los políticos y nos convertimos en políticos, porque fuimos a tocar la puerta de la gente para crear una esperanza. Les dijimos que era posible lograr el triunfo. Les dijimos que era posible hacer la diferencia en Xiquilpa. Y sí lo logramos. Y no fue fácil, no fue sencillo. Pero yo les quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, la confianza que me ha brindado la ingeniera Osochi, el doctor Yaka, el profesor José Huerta, el profesor José Manuel Zúñiga, el profesor Francisco del movimiento indígena Otomí. Les quiero decir, les quiero decir que no les voy a quedar mal. No le van a reprochar nada, porque vamos a trabajar. Y cuando digo que vamos a trabajar, es porque te voy a invitar a que participes. El próximo sábado, el próximo sábado, vamos a arrancar con la elaboración de expedientes técnicos. Porque ese fue el compromiso que hice en tu comunidad. Si están aquí los del Huacri de la Paz, o están aquí los del Tablón, o están aquí los del Tepe, o están aquí los del pueblo de Capunda, si están aquí los de Remedios, si están aquí los del NIP, si están aquí los del Dexto, los del Oto Rayón, si están aquí los del Valante, si están aquí los del Dios Padre, si están aquí los del Calvario, los del FICI, los del Carmen, los del Centro, les quiero decir lo siguiente, discúlpenme que no mencione a todos, les quiero decir lo siguiente, si la vamos a hacer, si vamos a empezar a trabajar pronto, para levantarle el orgullo de nuestro municipio de Ixiquilpa. Ya basta de tanta pobreza en el nivel educativo, tanta pobreza también en la política, siempre llamamos a la cordura, siempre dijimos que dejaran de tirar panfletos, porque eso daba una mala imagen de nuestro pueblo, pero qué bueno que ustedes nunca leyeron los panfletos, qué bueno que no los leyeron, yo vi a muchas personas que caminaban casi en medio de los panfletos, y nadie le hacía caso, porque así no se construye Ixiquilpa, Ixiquilpa se construye con proyectos, Ixiquilpa se construye con ideas, se construye con talento, se construye con equipo, no se construye con difamación. Yo quiero decirles, los que estamos aquí, hay personas que participaron, que ayudaron y que votaron, eso es de verdad, mi corazón no la voy a dar aquí en la mano, lo voy a dejar en el trabajo con ustedes. Y los que no participaron y están aquí, y los que no están aquí, les quiero decir, que los brazos abiertos a esta administración para que vengan, porque serán tratados con la misma dignidad, y con el mismo respeto que merece cualquier ciudad. No vamos a crear una revancha política como la que hemos criticado tanto, porque todos merecemos vivir ya, porque ante los ojos de Dios somos iguales. Así lo vamos a sostener, y así lo vamos a practicar cuando empiezo en el gobierno. Yo quiero hablar con el presidente municipal actual para pedirle que me permita que no me acuse, porque no voy a usurpar funciones, simplemente voy a adelantarme para hacer esos expedientes técnicos, esos proyectos que hace falta para que gestionemos el recurso. El presidente municipal, mis respetos, él sigue siendo presidente, pero yo no puedo esperar, el pueblo no puede esperar hasta el 15 de enero. tenemos que avanzar, que me permita, que me permita reunirme con los delegados municipales para que juntos, organizados, hagamos la gestión y que en el mes de noviembre vayamos juntos a la Cámara de Diputados para que vayamos por ese dinero que hace falta para levantar Ixmiquilpan. Es importante, amigos y amigas, es importante la unidad, es importante la unidad. Un presidente municipal por sí solo no va a poder hacer la gran labor de la reconstrucción de Ixmiquilpan. Que se oiga bien, reconstruir Ixmiquilpan. Porque saben una cosa, Ixmiquilpan en estas alturas está en la tristeza, está en el sueño. No podemos seguir permitiendo que sigamos en ese mismo tenor y sobre ese mismo camino. No más. Nos están diciendo que somos el cuarto municipio más importante del Estado de Hidalgo. Saben una cosa, yo quiero hacer un compromiso con ustedes y quiero que me ayuden y quiero que me digan si están de acuerdo. Vamos a poner a Ixmiquilpan como el municipio más importante de Hidalgo. ¿Están de acuerdo? No, no, no. Vamos a poner a Ixmiquilpan como el municipio más importante de Hidalgo. ¿Cómo no lo vamos a hacer con tanto recurso natural que tenemos actualmente? Con los empresarios del Tepé, del Tepaté, de Dios Padre, del Pueblo Nuevo, de Maguay Blanco, del Alberto. ¿Cómo no lo vamos a hacer? El pensamiento de todos los ciudadanos. ¡Qué bueno que habló ese niño! ¡Ojalá que haya trascendido en el pensamiento y en el corazón de cada uno de ustedes lo que dice el hijo de ese niño! Esa valentía, así tenemos que ser cada uno de nosotros. Ya basta de buscar... la creación, la construcción de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Claro que es un logro del movimiento indígena y del apoyo de la ingeniera Xochitl Galvez. Gracias, Xochitl. Y eso es nuestro respeto. Aquellos que nos intenten atacar también tendrán la misma respuesta. Yo les quiero decir una cosa. He escuchado voces que quieren impugnar la elección. Yo te voy a preguntar. Que lo escuchen nuevamente. ¿Estás dispuesto a dejar que esta elección te la arrebaten? ¡No! ¿Sabes una cosa? Esa es la cuarta vez que yo dirijo unas palabras ante una multitudgía del cierre de campaña ante más de cuatro mil. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierten tus besos. Tus sextos sentidos sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Cuidado. Que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.